Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Media. Hoy vamos a platicar con Carlos Abram, músico, compositor y lo más importante, gamer. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú, eh? Muy bien. Oye, platícanos qué nos espera el próximo 7 de octubre, que vas a tener un concierto y va a haber cosplayers. Sí, viene el evento bastante bueno, bastante chido. No, hombre, va a estar bien chido el evento. Este voy a estar tocando lo de Zelda, ¿verdad? Mucho de Zelda y voy a traer a seis cosplayers. Va a estar bien chido. Va a ser el 7 de octubre en el Río 70. Eso no se lo pierdan. En el ya clásico y mítico Río 70 aquí en Monterrey. Y, oye, bueno, tú eres pianista y te quería preguntar. Dime, dime. Yo soy fan de Blizzard. Sí, claro. ¿Tienes algo planeado de la franquicia, perdón, franquicia de Blizzard? Claro que sí. Hay que hacerlo porque es muy, es algo, bueno, yo cuando estaba chiquito, ¿verdad? Ya tenía como 14, 13 años. Jugaba mucho Starcraft. A mí yo estaba allí en la computadora casi por una vez todo el día jugando Starcraft. Sí, tocando el teclado. Bueno, no, en ese tiempo era puro gaming. Oye, pues siguiendo con el gaming, pues cómo combinas estas dos pasiones, ¿verdad? Que es el gaming y la música. Porque un gamer es el que juega. Entonces, no sé si tú traes tu consola portátil o juegas en el teléfono o algo, porque el gamer tiene esa necesidad de probar. Bueno, mira, yo he estado jugando el Breath of the Wild de Legend of Zelda y como sacaron el Switch, ¿verdad? Este, me lo regalaron. Entonces, yo he estado jugando horas y horas, estoy sentado, o estoy en el piano, practicando y se, pues uno tiene la necesidad y hay que agarrar el videojuego, ¿verdad? Y, este, pero sí, he estado jugando el Breath of the Wild casi, no sé cuántas horas, ya ni me digan cuántas horas le he metido porque son muchas, pero sí, hay que tener esa necesidad de gaming y cosas. Yo tengo muchos amigos y, igual como tu da, que le encantan el gaming, entonces hablamos por teléfono o me pongo el headset y estoy ahí en comunicación con ellos jugando Destiny, jugando, este, diferentes videojuegos, ¿verdad? Y, pues, es una cultura muy bonita y, pues, para mí la música y videojuegos, pues, es algo que te toca. ¿Cómo surge tu preocupación y la idea de combinarlo, ¿verdad? Claro. De la música del game. Mira, desde, desde que salió Zelda voy a decir, este, no sé, hay algo en las canciones cuando las pones con videojuegos, ¿verdad? Obviamente, que cuando está, está Link, ¿verdad? Y yendo a una batalla y oyes la melodía del boss, ¿verdad? Entonces, te acapta. Y dije yo, pues, a mí me encanta la música. Yo soy un músico, fui a la escuela, me entrené en lo clásico, pero ¿sabes qué? Me encanta el game. Entonces, ¿cómo puedo unir estas dos cosas? Vamos a comenzar a tocar las melodías de Zelda, de Nintendo, lo que sea, porque a mí me nace, ¿verdad? Entonces, la combinación de los dos, dije, pues, vamos a tratarlo con piano y, pues, surfeo que sí le gustó a la gente también. ¿Qué no estés preparado? Bueno, tengo una sorpresa y no se lo ha dicho nadie, pero voy a tener un video que voy a subir a Facebook directamente, pero va a ser una canción que no ha, no he sacado en ninguna otra parte y va a ser exclusivamente para la gente de Monterrey. Puede ser la de Starcraft o puede ser algo de Blizzard, ¿nunca sabes? Oye, pero está, me parece súper genial porque es la primera vez que tú vienes a México a dar un concierto y has decidido empezar precisamente con Monterrey. Sí, hay que, es que aquí la gente, pues, yo, yo he venido desde hace cuatro años y vine para acá con mis papás y esto era antes de que hiciera cualquier cosa de gaming, ¿verdad? Y me encantó la ciudad, me encantó la gente, me encantó la comida, no sé si has probado el cabrito de aquí a mi hijo, eso, y, pero, es algo muy delicioso. Curiosamente, a mí no me gusta tanto el cabrito. ¿De veras? Yo soy más de carne asada. Bueno, pues, hay otras carnes asadas aquí, tacos caseros, no, hombre, es una ciudad que tiene mucha cultura. ¿Ya fuiste a las Tres Marías? No he ido a las Tres Marías. ¿Aquí es a las Tres Marías? ¿Qué es la Tres Marías? ¿Qué es la Tres Marías? Son unos tacos que los puedes pedir fritos al estilo empanada, pero son muy ricos y de hecho están cerca aquí donde estamos que no vamos a revelar dónde estamos, pero están, están cerca de aquí. De verdad. Muy ricos. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir a echarnos un tequito. Muy bien. ¿Viste el episodio 4 de Game of Thrones? No lo he visto, no he tenido tiempo, pero quiero verlo. Ya estoy en, ya los tengo todos en HBO, pero hay que ver todos los 4 porque dicen que el 4, bueno, dicen que salió de mejor que una película. La verdad, estaba leyendo un documental del director, como hizo con el green screen, ¿verdad? Al dragón, ¿verdad? Y como agarró todos los, 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 los stuntmen, ¿verdad? ¿Cómo es el stuntmen? ¿Desecha en lumbre? ¿Me entiendes? Es algo increíble. Hay que verlo. Yo lo tengo que ver. No lo he visto, pero sí lo tengo que ver. Es el episodio. Y vamos a hacer más, este, series de Star Wars, de Game of Thrones, y de hecho, acabo de componer una canción para la serie de Game of Thrones, que es en piano, piano clásico, que yo creo que les va a gustar a los demás. ¿Qué te parece esto? Cabo de componer una nueva melodía, que se llama, y no le he dicho nada, pero porque estamos aquí en tu programa, y me encanta como eres tú. Gracias, gracias. Voy a tener una canción que se llama, Reggaetón, piano. Ok. Nadie me ha sacado algo así, tiene los, como despacito, pero combinado con el anime. Ok, excelente. Me parece interesante, pues hay que esperar, ya no hay que, bueno, pues el 7 de octubre. Sí, claro. Y pues, bueno, Carlos, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. Raza, ya saben, 7 de octubre. Sí. Gaming Tour, Carlos Abram. Cosplayers, mucho gaming, algo bastante innovador y diferente aquí en Monterrey, en el río 70. Y, pues, no sé qué más quieras agregar con vos. No, no más quiero decir, público. Una cosa quiero decir que, gracias por tomar el tiempo de darme una entrevista al contrario. Y, déjame decirte que los, los verdaderos amigos son los que hacen estas cosas. Entonces, tenemos bien poquito de conocernos, pero ya sé que vamos a jugar mucho de World Warcraft o algo. Exacto. Y ahí los vemos, 7 de octubre, en el río 70. Los tickets están en Adema Tickets. Ah, y otra cosa que te iba a decir, estamos regalando dos tickets cada semana hasta octubre 7. Yo quiero regalarte dos boletos para que tú, si le quieres dar a quien quieras dárselos, para que tengas. Ya escucharon, Raza, vamos a tener dos boletos para ustedes, para el 7 de octubre, con Carlos en su concierto. Y, bueno, ahí vamos a platicar las dinámicas. Obviamente va a tener que ver algo con Carlos y Gaming, porque, pues, es tu especialidad. Claro. Y, bueno, pues, Raza, pues, nos vemos en el próximo video. Espero les haya gustado. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ti. Y, nos vemos en el sitio. Andale. Andale. Bye.